Con una duda existencial acá y estamos tratando de debatir, pero ese punto vamos a enfocarlo después. Ahora sí, a mediados de febrero de este año que haya muerto de un balazo medio, una confusa, trifulca, Edgar Iván Jiménez de 20 años de edad y al parecer el caso apunta malo para que aclararse, al menos esa es la tendencia que estoy viendo, decía la mamá anoche cuando estuvo con nosotros, ella solicitó llegar, publicitar un poco esta situación que la tiene a ella, lógicamente como víctima, como mamá y más víctima, aun cuando nadie le da una respuesta a qué fue lo que ocurrió con su hijo. Hablamos con ella en estos términos. Un joven luqueño murió con la remera de Luque, en Luque, entre los Luques, con su grupo murió. Yo quiero saber, quiero una explicación, yo le estoy llamando a los muchachos que se acerquen, que son cinco meses, está todavía la puerta abierta, no te digo en paz ni nada, pero quiero saber cómo falleció mi hijo, qué pasó. Supuestamente, chismen, vienen, me cuentan y corren, vienen, me cuentan. Creo que cuando está mal vienen, pero no puedo reconocerle la cara, pero yo le digo, digan la verdad, váyanse en la fiscalía. Vienen, se van y dicen, se obtienen a declarar, nadie dice la verdad, tienen miedo, se esconden, corren. ¿Y por qué? Yo quiero que vengan, yo creo que si fue el grupo de una barra, hay alguien responsable, ¿verdad? Entonces, que esas personas se me acerquen, que me digan, ¿qué pasó de mi hijo? ¿Cómo murió? Y si fue un accidente, voy a entender, voy a comprender. No acepto o no comprender, porque me voy a olvidar jamás, ¿verdad? Pero quiero saber la realidad, ¿verdad? Y quiero saber por qué no le auxiliaron a mi hijo. ¿Por qué cuando pasó eso, si pasó una cuadra y media o casi dos cuadras de mi casa, le tuvieron que llevar a diez cuadras, frente a una bodega, frente de los líderes, frente de la gente, le llevaron y le entregaron a otra persona, a mi hijo muerto. Para colmo, le dejaron en el suelo, 35 minutos. Le auxiliaron tres, cuatro veces. Él hablaba, él dijo muchas cosas. ¿Por qué diez cuadras de mi casa? ¿Por qué no llegaron a la regional? Y yo lo que quiero hablar especialmente, le pido por favor que este señor, el que manejó el colectivo, que se me acerque y me diga, ¿qué pasó? ¿Por qué le llevó ahí a mi hijo? ¿Por qué le dejó en el suelo? ¿Qué tenía que ver la bodega si mi casa está a dos cuadras? Él tenía un seguro en internación, el que era mucho más cerca, en la distancia de la bodega. ¿Por qué no le auxiliaron? Quiero nomás que me digan, en mi cara, el pinche creo que se llama, no es que creo, estoy segura que se llama así, el que manejó, ¿verdad? O sea, la verdad que es chistoso, pero lo que está preso es la camioneta, creo, y no es la persona, ¿verdad? Sí, el conductor no está preso, la camioneta está que está preso. Pues eso es... Esta última frase, Carlos, resulta chistoso que la camioneta esté incautada... La camioneta está presa, pero el chofer no. No conocemos ni siquiera quién es el chofer, la fiscalía no conoce quién es el chofer. Y cuando hay un vehículo incautado, ese vehículo debe tener su dueño, el dueño debe ser investigado a quién le dio en ese momento, es fácil. Fácil es saber quién manejaba en esos momentos. Fácil cuando hay voluntad. Cuando hay voluntad. Bueno, en un instante vamos a ampliar esto y otros temas.